Dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por fin viernes Nuestra bienvenida cordial como siempre, como cada día en el submarino amarillo Y hoy en este 12 de julio, pues prácticamente previa, ¿no? De partidos y de la pretemporada, podemos decirlo de alguna manera Porque ya se supone que el lunes se echa todo a andar Pistoletazo de salida, por tanto, a la próxima campaña del Cádiz Club de Fútbol Así que le vamos a mantener informados de en qué condiciones se llega a ese inicio de pretemporada Con novedades que se han producido en las últimas horas Enseguida se lo comentamos, antes tenemos que presentarles a quienes están en esta mesa conmigo Así que paso, aunque ya son de sobra conocidos Pero la educación manda y, por tanto, nuestro saludo y nuestro agradecimiento también Porque, como siempre, pues responden a nuestra llamada y a nuestra invitación Comenzando con Pepe Lozada Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? Muy moreno, con muy buena cara La buena vida Sí, ¿no? Me alegro, por tanto Yo muy contento de volver otra vez por aquí No habíamos coincido nunca, lo estábamos comentando aquí en el platón Nunca, somos paisanos Y nunca hemos tenido la suerte, por lo menos la parte mía, de haber coincidido contigo Por la mía, por supuesto que también Muchas gracias, Pepe, no será la última vez, desde luego, seguro Sí he coincidido en más ocasiones con Raúl Procopio ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido Bien, siempre que vengo aquí, pues contento por saludarlos Y por hablar un poquito de la actualidad del Cádiz Que es lo que nos ocupa ahora Y, bueno, esperemos que sea para bien Bueno, pues ojalá, desde luego, que sea para bien Nosotros, al menos, siempre intentamos ser constructivos Y nuestros invitados también en la orientación de sus comentarios Y sus críticas para bien o para mal Hugo Baca, ¿qué tal? Cerrando semana Sí, mire, estamos ahora mismo cerrando semana Esperando a ver si empieza a salir esa luz Que todo el mundo está esperando Muchísimas dudas sobre lo que plantea Desde el Consejo de Administración, sobre todo Porque la plantilla parece que se va confeccionando Pero todavía queda por poner ese sello, ¿no? Por parte de los administradores concursales Para que todo eche a andar de una forma correcta Y de una forma que el aficionado vuelva a tener esa ilusión Y, bueno, agradecer a Pepe por su presencia hoy aquí Me dijo, mira, yo con Miriam, que mi paisana de Puerto Real No he estado nunca Y dice, bueno, pues conmigo ya he estado varias veces Entonces, ya era, creo que el motivo de estar No es ni el Cádiz Club de Fútbol Sino poder compartir un ratito contigo Pues nada, después nos vamos a tomar una cervecita Pues ya ven que estamos aquí en buena compañía Y ustedes al otro lado de la pantalla Espero que también, bueno, pues le transmitamos Al menos ese buen ambiente que reina aquí en esta mesa Para que pasen un rato agradable Como decíamos, hay noticias Enseguida hacemos balance de ese lastre Que poco a poco se va soltando Lo digo en el mejor de los sentidos Digo lastre porque son jugadores con los que no se cuenta Y que suponen un desembolso Supondrían un desembolso importante Para el Cádiz Club de Fútbol Y que parece, bueno, pues Se van quitando de encima Con la voluntad de los jugadores Porque, bueno, pues están renunciando a sus contratos En la mayoría de los casos Pero antes vamos a otras cuestiones Si os parece Vamos a poner sobre la mesa Algunos de los asuntos que hay En el ojo del huracán En el debate, evidentemente El primer puntal que ha recibido el Cádiz Club de Fútbol Ha sido la renovación del propio cuerpo técnico Con Raúl Azné al frente Ya de todos es sabido Bueno, pues tenemos esta pasada campaña Para valorarlo a partir de su llegada Evidentemente Tenemos lo que sabemos Que son sus condiciones Ya saben que son 120.000 euros para Raúl Azné 60.000 a cargo de su segundo Y de su preparador físico En total Bueno, a mí me da miedo decirlo Pero 120 y 120 son casi un cuarto de millón De euros Que es una cifra, desde luego Que es lo suficientemente importante Y bueno, su aval, evidentemente Pues la trayectoria que ha tenido A partir de su llegada En el mercado de invierno Por decirlo de alguna manera Pepe, ¿te parece que es un buen primer puntal? ¿Qué te parece que puede aportar Raúl Azné Trabajando desde el inicio con la plantilla Y esas cifras que hemos comentado? Bueno, para mí, desde luego La cifra me ha sorprendido una barbaridad Porque en esta categoría Tener un entrenador que cobre el dinero que cobra Sabiendo lo que han cobrado los anteriores Me parece una cantidad excesiva El club o los dirigentes que están ahora Cree que es lo más importante Me parece bien Pero me parece una cantidad totalmente desorbitada Y totalmente fuera de lugar Sabiendo lo que ha ocurrido años anteriores Sabiéndolo bien Porque como muchas personas saben Mi hijo estaba metido en el club Y lo que ha pasado el pobre Y ganando lo que ganaba Y ahora te viene cualquiera de afuera Y le dan estos dineros Me parece un... Salí totalmente de tiesto Se vuelve un poco al discurso otra vez Raúl Y tú que eres también de la casa Entendido porque viene de otras escalas del Cádiz ¿Qué se valora más lo que viene de fuera? ¿Qué es lo que hay aquí? Yo pienso que eso es una máxima siempre Siempre se valora más a la gente que viene de fuera Pero bueno, yo creo que eso es un malo... Ya lo tenéis asimilado Sí, pero eso prácticamente en casi todos los sitios El que llega de fuera Pues siempre se le tiene un poquito más de consideración Pero bueno, estamos hablando de unas cantidades Yo creo que ya no solo para la categoría Hombre, evidentemente si te ofrecen ese dinero Tú un tonto no eres No vas a decir que no Evidentemente yo sin ánimo de criticar Porque entre otras cosas yo también soy entrenador Y si me ofrecen una cuantía tan elevada Lo que sí es cierto es que estamos hablando del Cádiz Y la situación económica que está atravesando el Cádiz Que no es la mejor en cuanto de unos años hacia acá Evidentemente la segunda vez yo creo Me atrevo, me voy a aventurar decir una cosa De los cuatro grupos de segunda vez no hay ningún entrenador que gane eso Lo digo ya, seguro O sea, me parece... Fuera de lugar Que sobre todo, más que nada Porque bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera Pero el Cádiz no está en esa situación De gastar ese dinero Y creo, honestamente Que estamos hablando también de una trayectoria La trayectoria del Cádiz El año pasado pues Los números que presentó tampoco fueron Al final unos números Como para tirar cohetes Yo creo que acabó pues en la misma posición En la que Alberto Montagudo pues dejó al equipo Por lo tanto Si queremos en un momento dado Darle un premio por la temporada anterior Creo que no Mira, no voy a hablar de la valía Porque cada uno, cada entrenador Cada maestrillo tiene su librillo Evidentemente yo no conozco la forma de trabajar de él Tampoco voy a entrar a valorarla Porque igual que tampoco me gustaría que valorara la mía Cuando yo lo he estado haciendo Sino simplemente es un comentario A nivel de institucional Yo creo que el Cádiz no está en disposición De soportar unos contratos tan altos Y me parece que es un error Otra cosa es que ya lo tengan más que solventado Pero bueno, aparentemente El mensaje que llega al que está afuera Es que si tenemos problemas Para afrontar estos primeros pagos En los que ya el Cádiz puede navegar Sin ningún tipo de problema Creo que es un contrasentido Que mantenga ese tipo de contrato Así como se va a desprender de jugadores Porque tienen contratos altos Y ahora El firmar jugadores De un perfil De un perfil mayor Pues también va a suponer Un gasto Yo creo que más que todo El tema Ya de por sí Hablando nada más que de presupuesto Los 3.400.000 que se habla Ampliable A 3 a 4 millones Que es lo que querían Es un presupuesto Desorbitado Para esta categoría Eso indiscutible Las estructuras del Cádiz Indiscutiblemente No son las de otros equipos Nos estamos repitiendo Un día sí y otro también Aquí en el submarino Que son nada más que de seguridad social El Cádiz paga más Que el presupuesto Del 90% De los equipos De este grupo cuarto De segunda división B Sí, pero Hugo Estamos hablando De un equipo de segunda B O sea Que igual Esa infraestructura No es tan necesaria Estamos hablando Claro, pero Raúl Que un club en primera Tú lo conoces Igual que yo Un club en primera Como fue el Cádiz La infraestructura Que tenía el Cádiz En aquella entonces Tú la tienes Que conoces mejor que nadie Y era bastante Más limitada Eso es un debate Es un debate Que también entraremos ahora Raúl Estamos ciñéndonos En el tema Concretamente De Raúl Ané Y o sea Del cuerpo técnico Indiscutiblemente Ahora mismo Las cantidades Que se han barajado No sabemos Si son reales No sabemos Si esto es así Son las que han salido De la luz pública Que igual Son menos No sé No lo puedo decir Hugo Lo que pasa Perdona Si son válidas Y si son reales Es una aberración Porque yo tengo que decir Y creo que muchas de estas personas Están de acuerdo Que yo no tengo nada Contra lo con el Porque además No lo conozco de nada ¿No? Pero ¿Qué me ha demostrado A mí a Raúl Ané Y el cuerpo técnico En el tiempo Que ha estado en el Cádiz? A mí no me han demostrado nada Yo no he visto Que haya clasificado el equipo Que si hubiera abordado la campaña A lo mejor se justificaría Hombre, claro Es que con todo mi respeto A mí no me han demostrado nada Ese dinero Habría que hacerlo En los futbolistas Pero yo no creo Que haga falta Pagar a un entrenador Que tampoco tiene un nombre Como para decir Aquí hemos traído a Vicente del Bosque O a un entrenador de categoría Claro Los aficionados Los aficionados que van los domingos Que no son abonados Pero si se pasan por taquilla Son el conjunto De dinero O de posibilidades que hacen Para cubrir ese presupuesto Estamos hablando de ese presupuesto La situación actual No es para Yo creo que este caos Si viene Ese contrato En segunda división Sería un contrato Aceptable Pero aceptable En el Cádiz en segunda Yo creo que El Cádiz en segunda El Cádiz en segunda Porque ese presupuesto No está ni para el Huesca No, no A eso a lo que voy Exactamente Un club como el Cádiz en segunda A lo mejor puede soportar Un contrato de ese tipo De hecho Los ha tenido Me consta Pero Yo Habéis hablado Del Cuerpo Técnico Son en total Cerca 240.000 euros Son 250.000 euros Casi 300.000 50 millones Estamos hablando Seguramente Eso es lo que estás comentando Estamos hablando De lo que ha salido No decimos que esto sea verdad O sea Es lo que estamos hablando De la cifra que ha salido Públicamente Ha salido a la luz pública Son 240 Pero también ahí Eso lleva Una carga de seguridad social Claro Con lo cual Podemos hablar De más cantidad En lo que es el presupuesto Yo te voy a decir Nosotros subimos Hace Cuatro o cinco años Que todavía se ha pagado Bastante De tercera a segunda vez Con un presupuesto De 280.000 euros En el Estepona 280.000 O sea Menos que el cuerpo técnico Te quiero decir Ahora mismo El Algeciras Tiene 300.000 euros El Algeciras Tiene el mismo presupuesto Que va a tener O sea Yo creo Que ha llegado En el fútbol Ha llegado El momento De ser un poquito Más coherente Con las cifras Que se están manejando Yo no sé quién Porque no quiero Meterme en casa de nadie A decir lo que tiene Y lo que no tiene que hacer Pero hay una cosa Que está clara El Cádiz tiene una deuda Muy grande Una deuda importante Lo que hay que intentar Por todos los medios Es subir al Cádiz De categoría Pero 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 A costa de qué O sea Lo que no puedes Es seguir sumando Una deuda Seguir ampliando Una deuda Pero tú puedes Hacer un equipo Con garantía Sin tener por qué Gastar esas cantidades La deuda No se puede ampliar Porque Los administradores Concursales No se debe No se debe Pero este año Se ha subido La deuda Pero hay que asumir Los accionistas Bueno Los máximos La deuda No se puede incrementar Así estamos La deuda del Cádiz Es una Y los administradores Concursales Están ahí Con la labor De fiscalizar Para que esa deuda No se No se haga más grande De ahí los problemas De los avales Del retraso De los pagos De la denuncia De los jugadores Pero por eso A mí A mí particularmente Me parece un contrasentido Que tengamos Tantos problemas Para comenzar la competición Y después Seamos capaces De De no mirar La peseta Como siempre se ha mirado La peseta De gastar alegremente Yo entiendo Que un cuerpo técnico De garantías Porque No estoy diciendo Que con esto Que el cuerpo técnico Que venga Sea malo Porque entre otras cosas No tengo Base como para Para catalogarlo Pero lo que sí digo Tiene la base De ver lo que sucedió De ver lo que sucedió En la competición Porque al fin y al cabo Muchas veces Se puede trabajar muy bien Pero luego No se consigue Exactamente Entonces una cosa El trabajo Que se hace durante la semana Y otro el trabajo Que se realiza Por supuesto Y tampoco quiero Valorar el trabajo De ningún entrenador No lo quiero Porque como te he dicho Antes Somos del gremio Y yo creo que tampoco Vamos a tirar Noticias ante nosotros Pero lo que sí Tengo claro Es que el Cádiz No está en una situación Como para mantener Un cuerpo técnico De esa cuantía Lo digo ya Ni jugadores Que superen Y te estoy hablando De jugadores Que superen Los cracks Digamos de la categoría Los jugadores Que te marcan Esa distancia No pueden superar Entre 30 A 40 mil euros Así de claro ¿Por qué? Porque tenemos El ejemplo Muy cerquita de aquí Y porque tenemos Muy cercano El tema de la balona El San Fernando El Sanluqueño Que con presupuestos Muy bajos Han conseguido Han sacado más rendimiento deportivo Y en definitiva Lo que necesita el Cádiz Es rendimiento deportivo ¿Qué ocurre? Que al Cádiz Le faltan muchas más cosas Al Cádiz Le falta también Un sentimiento cadista Que no existe ni hay Y eso Es lo que demandamos O por lo menos El cadismo Los que somos de Cádiz Y los que sentimos esto Pero tú no lo quieres valorar Pero yo sí lo puedo valorar Tú por tu situación Vale Pero yo vuelvo a repetirme A mí esto Me parece un tema De amiguismo La cuestión de amiguismo Más que todo Es de confianza Porque indiscutiblemente Esto se hace Porque Alexandro Gauchi Que la persona Es responsable Y eso lo ha asumido Él como máximo responsable De todo este entramado De todo lo que es El Cádiz Club de Fútbol Y seguro Que Alexandro Tiene una ilusión Grandísima Por llevar este equipo Por su interés Personal Y por todo lo que lo rodea Llegar a la segunda división Como primer objetivo Y él tiene una confianza Muy grande En Raúl Agné Y su cuerpo técnico Entonces Claro Cuando tú eres dueño De una industria O de una fábrica O de una empresa Tú eliges a los Tú puedes apostar Porque tú quieras Eso está clarísimo Claro Todos también vamos a coincidir Que un club de fútbol Una sociedad anónima deportiva Es una sociedad anónima atípica No es una empresa cualquiera Es una empresa que también Mueve sentimientos Y los sentimientos Tienen mucho que decir Cada vez que se juega Un partido al fútbol Y sobre todo Cuando se juega de local Porque hay que rendirle cuenta A esos aficionados Que van Y son los que El porqué de este tema Que es Que un club Entonces bueno En otras ocasiones También técnicos de Cádiz Han ido a otros clubes Han también tenido Una cantidad de dinero Importante Y eso creo que hay que Aceptarlo de esa manera Porque al fin y al cabo Como decimos Te duele Y tienes mucha razón Pepe En que Cádiz Podría gaditanizarse más Muchísimo más Muchísimo más Porque aparte Está la prueba Que cuando ha habido Más gaditanización Cuando ha habido Más implicación Cuando la idiosincrasia Del pueblo de Cádiz Y la ciudad de Cádiz Estaba dentro de ese vestuario Se consiguieron Objetivos importantes Pero también Vamos a coincidir Todo Que hubo gente Y en este caso Pongo Aunque sea pesado Nuevamente La faena De Antonio Muñoz Desde que llegó Empezó a querer Profesionalizar El Cádiz Club de Fútbol Cuando el Cádiz Club de Fútbol Amateur Que le llamaba él Ese amateurismo Nos tenía en primera división Y nos tuvo Ocho años consecutivos Siendo amateur Y como bien dice Raúl Con cuatro o cinco personas En la oficina En Canova del Castillo Con un técnico Y un preparador físico Los que iban Al lado del técnico Y preparador físico Eran los propios técnicos De la casa Que ayudaban En las labores Y que esa ayuda También hacía Que hubiese más cercanía En lo que entera La cantera Y el primer equipo Juvenil Cádiz B Primer equipo Entonces Eran esa serie de factores Que esta gente Tiene la intención De volver a hacerlo Porque en la presentación Se habló De esa implicación Del técnico De la primer equipo Con la cantera En cuanto a estilo de juego Pero yo también Me hacía otra pregunta Y digo ¿Y qué estilo de juego Tiene el primer equipo? Pero si Hugo Es que la buena palabra Yo no lo creo Perdona Es que las buenas palabras Ya aquí Sobran en esta ciudad Con lo que conocemos El tema este Hablando A través del tema Del entrenador En los últimos años Hemos tenido aquí Entrenadores de Cádiz Y yo ya Es que ya No me sorprende nada Es que yo Hasta hablo Del tema Que estamos diciendo ahora Aquí hasta Ha pasado Raúl Antonio Carderón José González Es que ya nos recordamos Las dos últimas temporadas De José González Lo que hemos criticado A José González Y al cuerpo técnico Cuando las dos últimas temporadas Han jugado la Liga de Ascenso Una como cuarto Y otra como campeón Y es que ya a mí me sorprende Hasta que no reciban críticas De quienes las tienen que recibir Ya no te digo De los aficionados De a pie Si no es que yo Me sorprende Que muchos medios No le veo yo El ensañamiento Que yo veía En los momentos pasados En personas De la ciudad En profesionales De Cádiz Que han andado Todos por el Cádiz Y yo puedo repetirte Yo escucho Al señor Arnés Cuando lo veo En los medios de difusión Y yo me sorprendo Una barbaridad Primero Porque él Siempre me sorprende Que él nunca tiene culpa De nada La culpa siempre La tienen los profesionales O sea los futbolistas Lo escucho Y parece que ha ganado Para mí que ha ganado Tres Champions Por lo menos Porque vamos Es que por eso yo pregunto Y digo que no lo conozco Pero solamente puedo opinar De lo que veo De lo que escucho de él Y cuando yo veo Que aquí En esta ciudad Ha pasado una temporada Deprimente Que se ha podido ir al equipo A tercera división Que él ha cogido El cuerpo técnico Lo ha cogido A medida de temporada O en el mes de diciembre Creo que fue Pero es que ha hecho El cuerpo técnico Para renovarle otra vez Que me digan a mí Y el señor Gaussi Y el señor Manzano O el señor Piripipi Que ha hecho este cuerpo técnico Para que le renueven Y le renueven Las condiciones Que le han renovado Y Raúl Que también quería apuntar Algo acerca De esto que estamos diciendo De gaditanización Del club Sí Pues hombre La verdad que Yo me remito A lo que leo A lo que veo Porque la verdad Es que las noticias También llegan Con cuenta gota En este tiempo Y ya estamos hablando Desde el 15 de mayo Que después tampoco Me vale que me vendan La historia De que hemos empezado Tarde Ni nada Porque tenemos Bastante tiempo Entonces Hablando de lo de Gaditan y Salcadí La noticia que nos llega Es todo lo contrario Porque lo único Que olía a Cádiz Ya era el único Resquicio que quedaba Era Barla José Manuel Barla Y ya ha sonado Que tampoco va a continuar Entonces Yo sinceramente No me lo creo Y entonces Bueno Ellos son ahora mismo Los actuales dueños Vienen a hacer su labor Y tal Pero me gustaría creerlo O sea Evidentemente Yo quiero siempre Lo mejor para el Cádiz Y cuanto más arriba esté Mejor porque vamos a tener Fútbol de superior categoría Y tal Pero Mucho me temo Que Por lo menos Lo que nos están dando Al ciudadano de a pie Ya no Ya no me voy a meter A mí como entrenador Al ciudadano de a pie Cuando leo la prensa Al aficionado Al aficionado Que realmente Es la piedra angular Del Cádiz El aficionado Y es el que hay que intentar Recuperar Pues No nos están dando Nada de atractivo Muchos problemas A la hora de Primero de De pagar Lo que se debe Con lo cual Da la sensación De que no hay Y de que Una incertidumbre tremenda Esa es la sensación Que tiene el aficionado Y mi opinión Y mi opinión Referente a esto Creo que son torpes O sea Quieren demostrar Que son inteligentes Para mí que son torpes Porque En vez de meter A personas De ámbito local Profesionales Que lo hay muy válido Resulta que están haciendo Lo contrario Venden una cosa Y después hacen otra En el momento En el Cádiz B Está Pepe Bermúdez En el balón Ha renovado Paco Baena Entonces Más o menos Lo que es Empezar Tampoco De un día Para otro O sea Esperar Ese momento Lo de José Manuel Barley Indiscutiblemente Hay una desconfianza O hay algo Algo que Igual Una falta de confianza Entre el dueño De la entidad En este caso Alessandro Gauchi O el gerente De la empresa Con el empleado Entonces Son cosas Muy personales Si es algo personal Si es algo personal Pero estamos hablando De la valía Del trabajo De lo que ha hecho Cada uno En su trayectoria También Hablando de valía Está la experiencia También De Ramón Que cuando llega No tampoco El objetivo La expectativa Que se habían creado Tampoco se cumplen Entonces ¿Por qué dan ese paso adelante? Y Maga 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 Deportivamente Hablando Que Ramón Blanco Muy poquitos Por todo lo que había hecho Por todo lo que había sido Por todo lo que había conseguido En primera división No estamos hablando De segunda B Entonces claro Se le ha dado oportunidades También Entonces cuando estamos hablando De Y yo Soy el primero Que pienso Que hay gente muy válida Como estamos Moy Raúl Antonio Calderón José Todo Son personas Que en otros sitios Han demostrado su valía Y que pueden En el día a día Ir mejorando Ir creciendo también Porque Una cosa es cuando vos Recién empezás como entrenador Y otra cosa es cuando ya tenés Una cierta experiencia Un camino recorrido Que esa experiencia La puedes aportar Y puedes sumar Es aquellos errores Que cometiste No volverlos a hacer Entonces En definitiva Se ha intentado Que nos gustaría Que fuese Porque incluso Pepe Si entra Ya no digo Nombres propios Entra Pebrico Entra Pepe Entra Juan Entra Luis Igual Los otros también Se sienten mal Porque cuando También David Vidal Otro de los nombres propios Que ha salido Claro Si entra David Igual no le gustan No contentos todos Nunca van a gastar Eso es muy difícil Contentar a todos Pero hay un abanico Muy amplio En Cádiz hay un abanico Muy amplio Claro Y lo que tú has dicho antes Balón Paco Baena Juvenil Hombre lo único que no hacía falta Es que también Nos trajeran para esos puestos A profesionales O de otro sitio Y además le pagaran O sea No que paguen bien A los que están ahora Difícil sería eso Te iba a decir En las condiciones Que sabemos que se manejan En la cantera Que viniera alguien de fuera En esas condiciones Lo único que faltaba Que a Paco le darán Cuatro euros Y al otro le darán lo mismo Y que te den la cantera El tema de la cantera Es una de las cosas Que ahora mismo El Cádiz tiene que fomentar más Y tiene que potenciarla Porque ese es el futuro De un club Es que ahora mismo Por la cuenta que le trae Justamente Van a contar con la cantera Porque la cantera es de ellos Y puede darle beneficio Hablaba antes de habilidades Creo que Hay algo por ahí ¿No? Hay algo que No sé si ayudará O no A despejarnos las dudas Acerca del caché De Raúl Arnés Y sobre todo Vamos a desdramatizar Un poquito Y vamos a A mirar también Con cierto optimismo Y con cierta alegría Y con un poco De buen humor Porque creo que Hablaba de habilidades Y bueno Vamos a ver La habilidad de Raúl Arnés Vamos a ver Esas habilidades Que teníamos ahí Guardado en nuestra Videoteca De Onda Cadiz Y del Zumbario Navarillo En un entrenamiento Teníamos a Raúl Arnés Lo vemos sentado Él se va a levantar Yo creo que esto No lo hace ni Messi Que se levanta Con el balón Ahora mismo Vamos a verla Nuevamente Es una imagen Súper curiosa La teníamos guardada De hace muchísimo tiempo Y son cosas que Bueno Una chupona Creo que justamente Esa forma Ese control del balón Que tiene No lo Es una chupona No sé Por eso Con si pide Yo creo que Bueno Esa habilidad También se paga Yo no sé No sé si eso Sería bueno comentarlo Porque aquí Con el cachondeo No Dialécticamente Está bien Dialécticamente está bien Vamos a dejarlo Y vamos a meternos En otros En otros temas Ya saben ustedes Que todo esto Lo que desencadena Es lógicamente En una afición Descontenta Desconfiada Sobre todo Ante todo lo que se ha dicho Y por ahora No se ha cumplido Impaciente Por decirlo también De algún modo Porque si bien Ahora repasamos Todo lo que Se supone Que llegará Al Cádiz Que está por llegar No se ha producido Confirmación oficial Por parte del club Y por tanto Todo queda en el espacio De lo teórico Y de lo hipotético Y ahora vendrán Las buenas palabras A partir de dentro De muy poquito Para tratar de enganchar A la afición De decirle Ven y súbete Al barco Del Cádiz Club de Fútbol Y difícil Tienen esa tarea Con la situación A día de hoy Muy difícil Muy difícil Porque son ya Que son siete temporadas En segunda división B Bueno Bueno Desde el 2005 2006 Se bajó Sí Son Siete Bueno Siete Sí Está la séptima Es la séptima Ya creo O sea Que ya es que Hay muy poca confianza No Después se subió De nuevo Se bajó Con Con Por cierto Hay muchos Profesionales Que todavía no cobraron La prima de Irún Que dice Sí hombre Claro Eso está dentro De la ley concursal Eso está dentro De los acreedores De la ley concursal Claro Y abre Y hay muchos Que le han cobrado La equipación Le han hecho pagar A la equipación Y han puesto más de mil euros De valor de la equipación Durante la temporada La han hecho pagar A través del juzgado Y todavía El club No le ha pagado Las remuneraciones Que tenía esa temporada La situación La situación Está claro Que es difícil Es difícil Porque no hay confianza Ha estado todo el mundo Ya muy mosqueado Se une todo Se une todo Se une la situación Del país Que económicamente Pues la tasa mayor de paro Está aquí en Cádiz En toda España Y que Y que a la gente Hay que facilitarle Y ilusionarla Y eso es muy complicado Entonces Vende menos humo Exactamente Yo creo que con la transparencia Con la claridad Yo creo que Ganaríamos más todos Exactamente Sin duda Yo creo que ese es el camino Y luego Evidentemente Pues A nivel deportivo Pues acertar Porque El secreto es ese Es difícil Es muy difícil Gente comprometida La afición está muy quemada Muy quemada Y ahora está Aparte de quemada Expectante Que también A ver qué es lo que va sucediendo Porque ve y todo el mundo Que pasa por la calle Pregunta Bueno hay alguna novedad Que pasa Se ha desbloqueado Las cosas Siempre Tienden a arreglarse Tarde y mal Lo que pasa es que Aquí lo que se esperó Y esta temporada Al terminar tan pronto La campaña Para el Cádiz Ese discurso no vale Ese discurso no vale Pero tú crees Que el hermetismo Que ha existido Hasta este momento Es bueno No No contribuyé Pero que el hermetismo Ha sido Que no se ha podido Hacer otra cosa Bueno Hugo Pero debe Claro que no es bueno Yo creo que Antes hablaba muchas personas Dentro del club Yo estoy de acuerdo Que una persona Pero el hermetismo Que ha existido hasta ahora Que es que hay un descontrol total Es que vamos Es que no se sabe nada Claro Esas cosas Eso tampoco es bueno Para la mujer Exactamente no no por supuesto Y tienes muchísima razón Porque esos temas Hay que saberlos gestionar Exactamente O hay que gestionarlos bien No saber Hay que gestionarlos bien Hay un departamento de prensa Indiscutiblemente El departamento de prensa Todo se tendría que hacer A través del departamento de prensa Hay una página web Y ahora Todas las cosas Que fuesen sucediendo Tendrían que salir a través De la página web ¿Qué sucede? Que hay Y ahora veremos Los jugadores que están contratados Pero eso oficialmente No puede salir Extraoficialmente Se saben todos cuáles son Con lo cual Pero oficialmente No puede salir Porque los administradores concursales Todavía no han dado Pero esos jugadores que el Cádiz Dice que ha firmado Puede estar Porque esos son jugadores libres Esos jugadores No están atados A ningún equipo Esos jugadores Van a estar el lunes En Cádiz En Cádiz Perfecto No hay ningún problema Porque esos futbolistas No pertenecen a ningún Cuba ahora mismo Por supuesto Pero eso supone Que falta un último trámite Por parte de los administradores Concursales Para que eso sea así Y no puede ser oficialmente A través del club Que ya son jugadores del Cádiz Ellos entrenarán Porque tiene ese Están libres Contrato firmado Con la entidad Están jugadores libres Pero no está aceptado Por la administración concursal Hasta que no esté aceptado No están oficialmente Siendo considerados Pero tienen esa Es que no lo pueden aceptar Porque todavía Hay que afrontar un pago Hasta que no se liquide ese pago No se pueden presentar Ese tipo de jugadores Porque son contratos nuevos Son contratos nuevos Luego lo que no se podrá presentar Se pueden presentar los jugadores Lo que no podrán presentarse Hasta que no paguen Es la licencia federativa Es otro tema Pero es otro tema Sí, pero es igual de acuciante Es igual de acuciante Porque si tú No puedes A ver, Raúl Si ya tienen esto Si han debido Un desvío de presupuesto Si ya han hecho una cantidad Que por 200.000 euros Por 150.000 euros El Cádiz va a descender De categoría Hombre ¿Tú crees que va a descender Por 200.000 euros 150.000 euros? Entiendo que no debe Entiendo que no debe A ver Entiendo que no debe Hasta ahí Si se siente por eso ya Es que apague y vámonos Estamos hablando de otra cosa Entonces creo Que en definitiva No El lunes Va a haber una Empiezan los entrenamientos Habrá Parece ser Una presentación O una rueda de prensa El lunes por la mañana Donde 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 Alejandro Gauchi Pueda intervenir De decir algo Todo eso todavía No tenemos confirmación oficial Todo se habla Entre bambalinas Podemos decir Todo este tema Extraoficial Pero si tenemos Ya lo que puede ser La plantilla De profesionales Que puedan estar Pues eso es lo que Le vamos a contar Para que ustedes Se hagan la composición De cómo puede ser El Cádiz De esta próxima temporada Vamos a ese Cartón que estamos Modificando Cada vez que sabemos De alguna Entrada O salida Y que queda A día de hoy Viernes 12 de julio Así Si, en el momento Está Bernabé Porque es tan campeano Tiene el billete de salida Ceballo Que es el jugador Procedente del Cartagena No hay defensas centrales Porque Garreta No se va a estar Con el primer equipo Aunque tenga Contrato en vigor Josete Y Tomás Junto con Andrés Sánchez En ese lateral izquierdo Fallen en el pivote Hacemos ese 4-1 4-1 4-1 Con Jorge Luque Quique Márquez Y Quique López Hemos puesto esa alineación Gato con Juan Villar En la banda derecha Perico con Pablo Sánchez En la izquierda Y Carlos Álvarez Con el juvenil José Mari Esos serían Los jugadores De la primera plantilla Aunque José Mari Todavía tiene edad juvenil Pero también Tenemos los descartados En este caso Que son Están campeanos Garreta Indiano Sergio Ortiz Y Nico Varela Ojo que Nico Varela Ya no entraría En esto Porque Nico Varela Esta tarde Ha sido ya Ha rescindido su contrato Con el Cadiz Club de Fútbol Con lo cual serían Y están campeanos Que también ya lo tiene Parece arreglado en Italia Ahora mismo Los jugadores Que no se cuenta con ellos Y que están en la otra plantilla Serían Garreta Indiano Y Sergio Ortiz O sea La salida de jugadores Ya Ahora también hablaremos de ella Pero quedarían solamente Estos tres Jugadores Que no estarían En la plantilla Y que no Se Estarían con el resto De sus compañeros El lunes Aunque tengan Contrato en vigor Con el Cadiz Con respecto a la operación Salida Por liquidar ya un poco Esas informaciones Y quedarnos ya con el Con el grueso Pues La baja ya De Dieguito Y de Nico Varela Se suman A las que ya conocíamos De Belencoso Y de Adrián Gallardo Así que Porque se hagan Una composición Más o menos Me queda una duda Ya no sé Una cosa Antes de seguir Y ahora me pregunto Porque son Con Nico Como bien dice Miriam Son trece jugadores Los que han causado Baja ya Esta temporada Pues son Aulestia Moque Aitor Núñez Franci Alventosa Domingo Villuela Calderón Alegranel Belencoso Adrián Gallardo Dieguito Y Nico Varela Estos dos han sido Los últimos Estos dos son los últimos O sea Que también ha sido Una criba Bastante importante Lo que pasa Y yo no sé Si Garreta Indiano Y Sergio Ortiz Tienen la obligación El lunes De presentarse Tienen contrato En vigor Es que la obligación De ellos Es presentarse Yo no sé Si han llegado A un acuerdo Privado La obligación De ellos Es presentarse Es una situación Incómoda Y yo Como profesional Del fútbol Que he sido Y los que estamos En esta mesa Para un entrenador Es súper incómodo Claro Pero esta elección No es del club Es incómodo para todos Esta elección No es del club Esta elección Es del entrenador Oh Entonces Es el entrenador El que no quiere Contar con estos jugadores El club Atiende Las peticiones Del entrenador Que el club Podría decir No, no Ellos entrenan Tú después Si no lo quieres poner No los pone Entonces Es una situación Muy complicada Muy fea Porque una situación Más bien fea Es incómoda Porque realmente Yo lo he padecido En un momento determinado No sé si Raúl También ha tenido Alguna vez Algo de esto Cuando pertenecíamos A la AFE Nosotros subimos A primera división Y esa temporada Es el año Del ascenso El segundo ascenso Que tuvo aquí Con el Elche En Carranza El primero que había sido En la temporada 80-81 También Tuve que ver Todos los partidos Desde la grada Salvo dos Y por una Bueno Petición del presidente Don Manuel Grigoyen Al entrenador Que le dijo Que no contara conmigo Una situación muy fea Me pongo en la piel De los jugadores Por otro lado Los jugadores también En aquellos momentos Yo me quería ir Y había una posibilidad De ir a otro club Y no me dejaron marchar Que era Almurcia Un intercambio Por Salamanca Un delantero centro No me dejaron de ir Pero después me colgaron Entonces hicieron Una maniobra muy fea Entonces Esto es diferente Porque aquí se le ha dado La posibilidad Que se vayan Pero igual no han encontrado Equipo O los equipos Que han encontrado No le daban Lo que están ganando En el Cádiz Que ese es otro tema Entonces aquí ya hay Un conflicto Entre futbolista E institución Yo no sé De todas maneras Con respecto a Lo que tú has dicho Los jugadores que vienen Si son También Peticiones Del entrenador O no Los que vienen Los que vienen Son todos No peticiones O sea son cosas Algunas Que se le proponen Al entrenador O sea Aquí Raúl Agné Y Gauchi Han estado En todas las negociaciones O sea Tengo a Perico ¿Te interesa Raúl? Porque la Secretaría Técnica Propone a algunos jugadores Le interesa Si Raúl Agné Dice que sí Y Alessandro Gachi Está de acuerdo Con el tema económico Y deportivo Se firma el futbolista Si le baja el pulgar Agné No venga Aunque sea Messi Yo leí Yo leí unas declaraciones Que decía Que el tema De las decisiones De Alessandro Gachi Precisamente eso Las declaraciones Eran que Aquí no iba a venir Ningún Eso es lo que se dijo En la última rueda En la única rueda De prensa Que se ha dado Una vez terminada La campaña En la que Se decía Y se condicionaba Todo al visto bueno Del entrenador Si pero después dijo Que no solo iba A decidir él Que iban a decidir También más gente Dentro del club Con respecto a los jugadores Que viniera No iba a venir nadie Que no quisiera entrenador Pero los que vinieran Tenían que estar consensuados Por más gente La Secretaría Técnica Propone Y en este caso Agné Y Gauchi Son los que deciden O sea Eso es impepinable Que digan Este es un jugadorazo Que lo diga Cualquiera de las personas Que no sean ellos Sea lo que sea Tiene que tener Visto bueno En lo deportivo Y económico De Alessandro Y en lo deportivo Raúl Agné Hablo de esto Porque En la última rueda De prensa La comparecencia De Alessandro Gauchi Que también le quitó Protagonismo Protagonismo Sí, protagonismo Puede ser Porque dijo No, no Aquí El que decido Soy yo Raúl Bueno, claro Pero me parece correcto Porque el entrenador Está para sacar El rendimiento De la plantilla O sea Yo he estado Seis años En primera división Con el Cádiz Club de fútbol Como director deportivo Y el entrenador De turno Hacía peticiones Pero las decisiones Eran La de la secretaría técnica En consenso Con la directiva Que era la que Tenía que aportar El dinero El entrenador Podía tener su opinión Le podía gustar Más o menos Pero la plantilla La hacíamos nosotros O sea Que eso era así Sigue, sigue En un club En un club Con estructuras En clubes Sin estructuras Sucede esto De que el entrenador Hace de manager Hace de secretario técnico Y hace de todo Que también Es ese modelo Como el Barcelona Lo hizo Cruy Y más estructura Que tenía el Barça Pues tío Pero esos son momentos Eso va con la personalidad Con la Bueno Eso ya Bueno Es un poco Bueno Da igual Mientras que conformen Un equipo En condiciones Yo lo que iba a aportar Es lo que estamos Hablando ahora Estamos en segunda división B En segunda división B Que pongamos los pies En la tierra Es que parecemos Que estamos en En primera división Estamos en segunda división B Y que haya este lío Que siga O sigue Que manda Que el otro Que también manda Que yo quiero a este Que yo quiero al otro Es que yo no lo entiendo Tío En segunda división B Con lo fácil que es Segunda división B Que se ha demostrado Con equipos Que debería ser Hombre Que debería ser Es que se está demostrando Con equipos de la provincia Que lo tenemos aquí al lado mismo San Fernando Sin tanta estructura Sin tanta tontería Y ahí los equipos Mejor Pero Pepe Yo tengo una pregunta Sí Ahora mismo el Cádiz Está como está Es impepinable Clarísimo Está en esto Ahora hay 20 personas Trabajando en el Cádiz ¿Qué hacen? Se echan ¿En qué? En las oficinas Hablo de oficinas Entre uno Entre Toda la gente Que está trabajando En la oficina En mantenimiento del campo Lavandería Todas estas cosas ¿Qué se hace con esas personas? Pero Hugo Hablamos de unas estructuras Muy fuertes Que hay que soportar Muy fuertes Y hay que soportar ¿Qué es lo que edificó Antonio Muñoz? Sí Pensando en grandeza Pero hay que ser realista Hugo Claro ¿Y ahora qué haces? Son padres de familia Pero es que Pero en términos económicos Perdóname Vamos No creo que la plantilla Hablamos de personal administrativo De trabajadores De a pie Del club Supongan una mínima parte Del presupuesto Que maneja el Cádiz Club de Fútbol En comparación con otras cosas Que estamos hablando Yo no creo que haya un trabajador Del Cádiz De taquilla O lo que sea Que tenga un sueldazo Aquí estamos hablando de sueldo Con los 250.000 euros Con los 250.000 euros Muy moderados Los dos últimos años Ah no Eso ni por descontado Le pagaba al preparador físico Al segundo entrenador Al no sé quién hace cuánto Y sobraba dinero Y este año resulta Y este año resulta Se nos va en tres En tres Se nos va 250.000 euros Es que Vamos Es de Y se nos va el tiempo Pepe Discúlpame Pero es que nos tenemos que ir Desde luego que está apasionante el debate Pero tenemos que dejarlo Aquí Nos tenemos que ir ya Deseándoles un buen fin de semana Y agradeciendo a Raúl Procopio Y a Pepe Lozada Que hayan compartido este tiempo con nosotros Muchas gracias Me voy a ir con ellos a la playa A ver dónde vas Porque vaya el moreno Que me lucen Que me han dejado a mí Que parezco aquí una pescailla Vamos Esto es natural Sí, eso lo sé yo Que es natural Por eso digo Que ya me diréis Dónde va a ir a la playa Que yo estoy blanca Vamos Que no he ido a la playa Bueno, pues ya me contarás el secreto Hugo sí Señores Que nos tenemos que ir ya Que ya se nos cumple el tiempo Que el lunes volvemos a esperarle Ya con el inicio Con el pistoletazo de salida A esa pre-campaña Para el Cádiz Club de Fútbol Pre-temporada Así que se lo contamos todo En el Sumarín Amarillo Hasta entonces Que el antillo del amarillo Está maldito Para los artistas Y este color